Gracias. Gracias. No. Un man jākonceptēja apmērami tas tā, ka paleska skaits, ka mēs esam slēguši filiāli… Ne, skaits, ka gredskālās te jābrižos… Tās nav tās veises, kad uzlabojas, jā? Un jāsaka, ka mēs tik tiešām sen neesam nevien filiāli atvēruši. Un gan jau varbūt arī, saka mobilēs, vai ne, telefonu zirdēs, ka tas ir tieši pateicoties mūsu tādai ilgadībai sadarbībai ar viņiem. Y... Es que es muy importante, que si es bueno, quizás en el futuro, que tienen todos los productos, dámidos puntos nuevos, Y ya está, ya está, ya está, ya está. Andrei, paldies, es que esmu bila. Arras sivio, ajo, arī, tur ir, šeit kaut kāda daire no sevas ielidzas. Andrei, para Andrei, paldies, que, ja, tas ir, arī, sau, īpaç, arī te laiki, es diru veltīšu, tehniskajiem rečiem. Jā, es saku, nu, visiem paldies, nu, es domāju, ka, lai vienkārši, tai saka, mums tās, ka, tādreiz, ir jāsienā, kaut kas kolektivni, kā no āzi, quien busca una oficiela dirección no 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 lo 19 19 19 19 19 19 20 20 20 primero igual ya no te la lleva ya y eso lo y No es oficiável, esto es como un mosto de grúzia 40 cm. No es el grúzio, un el grusier 14 cm vien. No es el gruzio. T—Tenés, no es el truco. P�an unos koncentristen, la amigua sācitta. No es el tecer. Hoca desde, no es el gruza. No es el truco más taisa. No no? para y 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